¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo estreno del Chile que viene. Nuestras conversaciones contingentes por todas las pantallas de Súbela. Hoy conversamos con un actor, director, dramaturgo y, ¿qué digo? Ídolo nacional, don Eduardo Barril. Un aplauso del equipo. ¡Tremendo! ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, hombre. Muy contento, muy feliz. Feliz de verte. Tantos años. Tantos años que no nos veíamos tú y yo. Ahora, muy ídolo será Eduardo Barril, pero aquí nadie se libra de nuestro rito, que es el complete la oración. ¡A mí, Bérdame! ¿Está dispuesto a jugar, don Eduardo? Ya que estamos en esta, vale. Dice así. Sus tres personajes de teleserie más recordados. Ya. Con los que la gente más lo para en la calle, le echa la talla. Primero yo diría que el Braulio de Claro, del Circo de las Montines. Perfecto. Inolvidable, Braulio. Inolvidable, Braulio, Braulio. ¿Por qué marcó Braulio? Porque, mira, cambiaba, cambiaba, digamos, su naturaleza era hacer como mi soberanita, con todo respeto, mi soberanita. Toda esa cosita, como así, como así. Y además la cojera que tenía y todos los demás, con todo respeto. Y el otro, y el animador, él mismo era el animador del Circo de las Montines, era el grande Circo Internacional de Montines. Entonces, era eso maravilloso que cambiaba, ¡pac! Dependiendo de la situación. Y con peluca de Tony. Pasaba del protocolo del host. Sí, señor. A, digamos, a la cosa coloquial. Sí, señor. Braulio. Braulio. Ahí ese es un uno por dos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y un tercer personaje? Un tercer personaje, yo sé, que a mí me gusta mucho y que a la gente también parece que le gustó, era de una teleserie, de las primeras quizás, que hice, se llamaba Amame. Ah, pero claro. Amame. No, no es de las primeras, como de las, bueno, en fin, Amame. ¿Para mí fue de las primeras que yo vi? Bueno, claro. Amame, que caía como un arroz en el agua, ¿no? En la imagen, Amame. Amame, claro. Y ahí era con la Yael Unger. Trabajaba con la Yael Unger. ¿Y qué personaje era ese? El personaje este era Ribarosa. ¿Ya? Que era un millonario que al mismo tiempo era, ayudaba mucho a la gente que lo necesitara, digamos, era un tipo de un gran corazón. Un millonario filántropo. Un millonario filántropo que estaba gozando sus últimos días de vida. Entonces, él se hizo muy amigo de los pensionistas, donde estaba justamente en una pensión que estaba la Yael Unger. Y él se enamoraba de ella y qué sé yo. Mis hijos eran Bastián Bodenhofer y otra más que eso. Qué grande. Ahí está. Eso hasta el día de hoy te lo recuerda a la gente en la calle. Sí, sí, sí. Seguimos con el completo de la oración. El mejor piropo que te ha dicho un fan o una fan. Este va con todo, todo vale. Sin censura. Usted está igualito. Ese es un buen piropo. Es el mejor, hombre. Ese es un buen piropo. Mejor que usted se ve mejor en persona que en la tele. Usted está igualito. Igualito. Claro, pero igualito aquí. Ahora, ¿quién me habrá querido decir con igualito? No sé. Claro, porque si uno está hecho bolsa y le dicen que usted está igualito, no es piropo. Pero se entiende, ¿no? Pero se entiende. Se entiende. Positivo. Positivo. Usted está como siempre, parejito. Parejito. Eduardo Barril, un personaje histórico de Chile que le gustaría a usted interpretar. Ay, Arturo Pratt. ¿En serio? Sí, señor. Definitivamente. ¿Por qué Arturo Pratt? Porque, mira, era en su vida, en la vida civil, digamos, lo hacía muy bien. Abogado, comprometido con la gente, con su entorno, un ser muy positivo. Y cuando por este asunto de la guerra del Pacífico le toca desempeñar aquí el rol heroico, lo hizo también pensando en su patria, en su familia. Eso. Sería un Arturo Pratt, eso sí, con una mejor cabellera, digamos. Así, sí. Con mucho respeto al prócero, ¿verdad? La gente muy sensible. No, no creas, no creas. Mucha mejor cabellera la de Eduardo Barril. No, señor. En fin. Oye, Eduardo, si Chile fuese un personaje teatral, por el carácter de nuestro país, ¿quién debiese ser? Mira, hay preguntas de Tirea. Fuerte. Si Chile fuese un personaje teatral, ¿quién debiese ser este país? Quizás Pedro Urdemales. Pedro Urdemales, ¿por qué? Porque es un sobreviviente continuo y haciendo diferentes cosas. Es un sobreviviente continuo. Somos sobrevivientes. Sí. Yo creo que la humanidad entera es sobreviviente continua. Sobrevivimos. Chile es igual a Pedro Urdemales. Diría. A tus 82 años, Eduardo Barril, un sueño inconcluso, ¿sería? Un sueño inconcluso. ¿Qué te queda por hacer? Ah, ya. ¿Pero un sueño a mí que me queda o un sueño inconcluso en general? No, tuyo, personal. Ah. Algo que tú tienes que me dice, yo no me muero antes de hacer esto. Me encantaría, como sueño inconcluso, un sueño, los sueños a veces se cumplen otras veces, no, ¿verdad? Claro. Sí. Un sueño inconcluso sería que, todos en nuestro país, todos, nos diéramos la mano, pero de verdad, la mano de verdad. Eso. Nada más. Bonitos sueños. Bonitos sueños. En los tiempos que corren, sobre todo, de tanta división, de tanta polarización. Absolutamente. De tanta ira en redes sociales. Ay, sí, hombre, sí, hombre. ¿Qué te pasa con eso, Eduardo? Ah, me duele. Me duele, me duele, me duele, que no nos podamos poner de acuerdo. Me duele profundamente, de verdad. Me saca de quicio. ¿Qué nos falta? Diálogo, empatía. Sí, hombre, y no ser tan fanáticos. Yo creo que el fanatismo es lo peor. Por lado y lado, los extremos, el fanatismo. Y, curiosamente, es verdad, los extremos se unen. En lo infinito, en el espacio, y nada, y recto, recto, tienden a la curva, por lógica. Los extremos se unen. Y ese es el peligro. Sí, señor. El extremismo. Buena reflexión. De ambos lados. ¿Cuál sería el... Eso impide escucharse. Ah, perdón. Eso impide escucharse. Mira, justo yo ya no lo estaba escuchando. Yo soy un reflejo de las miserias de este país. Yo ya no estaba escuchando a mi invitado. Lo invito a mi casa. Y yo ya sigo adelante. Perdón, Eduardo. Vale. Pero hicimos algo teatral. Absolutamente. De esta forma, yo actué contigo. Y yo sé. ¿Tengo alguna habilidad actoral o la verdad no es lo mío? La tienes y lo sabes. Oye. Deja. Me lo dijo Eduardo Barril, mamá. Mami, no me tenía fe. Me lo dijo Eduardo. Eduardo Barril, ¿cuál sería el título de la película sobre la vida de Eduardo Barril? El biopic de Eduardo Barril. ¿Se titula? Si no hubiera existido, nada habría sido. Me mataste a cinearte. Estreno en Canes. Es para todos igual. Si uno no hubiera existido, nada de esto estaría. Exacto. Qué simple. Pero complejo. Eduardo Barril, superado el completo de la oración, ya podemos entrar a conversar. Vale. Ya podemos decir que remojamos la lengua, digamos. Bien. Oye, Eduardo. Está ahí con obra nueva. Vienes llegando de tu tierra, vienes llegando del sur, vienes llegando de Punta Arenas. Ahí presentaste Historia de Amor con Alma Vieja. Perdón, Puerto Montt. ¿Qué dije yo? Punta Arenas. Me confundí con otro gran actor que ya vamos a hablar de él. Lucho Larcón. Lucho Larcón, Patagón. Patagón. Mar Sure. ¿Cómo fue volver a tu tierra natal donde entiendo nunca profesionalmente o ya actor consagrado habías hecho teatro en plan nadie es profeta en su tierra? Sí, señor. ¿Qué pasó contigo ahí? Mira, ahí reviví una parte de una de las canciones que me encantan de Violeta Parra. Ah, volver a los 17. Así, literal. Tac. Volví a los 17 después de vivir un siglo. Fíjate que fue impresionante. Fuimos con esta obra a los temporales teatrales de Puerto Montt. Estuvimos en Puerto Montt, estuvimos en Ancud, en Castro, en Puerto Montt, Ancud, Castro y Calbuco. Sí, presentando una obra magnífica, hombre, una obra magnífica. A eso te refería, ¿verdad? Sí, claro. Una historia además que entrañable porque nos habla de la relación entre un abuelo y su nieta. Sí, una historia realmente... Una historia de familia. De familia. Y tú presentaste esta obra en tu entorno familiar. Sí, señor. ¿Después de cuántos años? Después de... Después de yo salí de Puerto Montt en el año 1960. Estuve de vacaciones, de vez en cuando, yendo y volviendo. Pero yo tenía una bala pasada, digamos, algo que no había cumplido, que era... Actuar en mi tierra, pues. La última vez que actué en Puerto Montt fue en el año 1960, justamente. Después del terremoto del 60. ¿Justo después? Justo después. Mira, yo... ¿Puedo contar una cosa? Sí, por supuesto. ¿De dónde viene mi cosa del teatro? Desde niño, yo jugaba con mis hermanos, siete hermanos, ocho en realidad. Jugábamos y siempre yo quería estar en el juego, en el juego, jugar. Después me di cuenta que el teatro era un juego. Claro, es una dinámica lúdica. Una lúdica, que los ingleses dicen to play, jugar. Los franceses dicen joué, jugar. Y aquí los españoles no más decimos trabajar el teatro, pero es jugar el teatro. Jugábamos. Entonces tenía... Y en el colegio ayudaba a hacer misa porque encontraba que era teatral el espectáculo. Claro, es un escenario. Es un escenario. Hay un actor principal que es el curita. Que es el curita. Y tú eras acólito. Acólito. Mira. Y entonces, muy bonito. Como una experiencia, me quedó gustando todo esto. Y después hacíamos obras también como el gran teatro del mundo, de Calderón de la Barca, en el colegio. Cosas muy ambiciosas y todo. Y cuando realmente se dio la oportunidad de que la escuela de teatro de la Universidad de Chile presentaba su escuela de verano. Y entonces me vine el año a estudiar teatro en el verano de 1960 a estudiar a la escuela de verano en Santiago. ¿Y no volviste nunca más? No. Volví. Porque todavía estaba en el colegio. Ahí, allá. Perfecto. Claro. Iba a pasar a sexto año humanidades en esa época. Eso era cuarto medio. Cuarto medio ahora. Estaba en sexto año humanidades. Y entonces estaba ahí y volví naturalmente. Y formé un grupo de teatro, la academia, mira el título, Academia de Teatro Experimental, Atex. Teatro. Muy, muy embalado. Muy embalado y además con mucha emoción porque había trabajado, había escuchado las clases y había participado en las clases acá de Agustín Cire, de Pedro Horto, de Eugenio Guzmán. Viendo a Víctor Jara, que era alumno de cuarto año en ese momento, haciendo las demostraciones que el profesor indicaba que había que hacer. Entonces, él fue como un mentor ahí, Víctor. Y después me dirigió en otras obras en el Ituch, cuando ya fui profesional. Y fue muy bonito porque acumulé mucha, mucha experiencia con grandes personas, con grandes maestros. Y volví a Portomón, pero ¡paf! y formamos el grupo de teatro con Pepe Mardones, Rolando Mardones Strauch, que es un compañero mío de muchos años. En paréntesis, Eduardo, ¿cuál fue el gran aprendizaje que obtuviste de Víctor Jara en aquel entonces? En aquel entonces... ¿Cómo lo recuerdas? Lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. Gran profesional, gran director de teatro, fíjate. Porque a veces nos sale, se desperfila un poquito como director de teatro frente a las otras cosas que ha hecho, que hizo Víctor. Claro, la música y la política, digamos. Y la política, digamos. O más bien su posición. Su compromiso. Su compromiso. Pero como director de teatro era magnífico. Eso lo dicen todos los que tuvimos la suerte de trabajar con Víctor Jara. Y ahí, después vamos a hacer mención de nuevo cuando lo comparemos con mi experiencia última que estoy teniendo todavía actualmente con el director con que estoy trabajando en la obra. Víctor Jara era... trabajaba con mucho respeto con el instrumento que es cada uno, con cada uno de los actores. Todas las indicaciones eran como al oído. Las indicaciones eran tranquilas. Entonces, no había imposible... Él no se creía la muerte, él se creía la vida. Y eso nos enseñó a todos nosotros, ¿verdad? Se creía la vida, no la muerte. Porque hay muchos que se creen en el hoyo del queque. No, yo no me creo en el hoyo del queque. Personalmente, ¿no? Yo me creo un ingrediente más del queque. Y que el director sea el señor que va dando vueltas el bol, este donde está el señor Harina, la señorita Sal, el señor Huevo, el señor Este. Y va armando un rico pan o lo que sea, ¿cachán? Eso me encanta. Y eso tenía Víctor Jara, tenía Víctor Jara, que a todos nos trataba como partes de una gran cosa que él tenía en su mente y que realizó junto a otro gran maestro y amigo, Alejandro Siewikin, por ejemplo. ¿Verdad que todas las obras de Alejandro prácticamente se las estrenó Víctor Jara? Exacto. En el Teatro de la Universidad de Chile. Oye, Eduardo, ya que me lo mencionas... Ya sí, no sé, estoy disparado, ¿no? No, estamos plazados, estamos detonados con Eduardo Barris. Oye, Eduardo, ya que me lo mencionas, ¿no? Me hablas de qué ganas de que este país sea capaz de tomarse de las manos, de dejar de lado las diferencias. Sí, hombre. ¿Qué te pasa con esa reflexión justo en el momento coyuntural que nos toca, 50 años del golpe? ¿Cuál es tu reflexión respecto de esta conmemoración? Como diría, sin odio, sin rencores. Sin odio, sin rencores. Solucionar las cosas que hay que solucionar. Sin odio, sin rencores. Y empezar para adelante. Si nos quedamos pegados en el odio y el rencor, Alemania no sería lo que es Alemania ahora. Francia no sería. Europa no sería lo que es ahora. ¿Estamos cometiendo un error como sociedad? Yo creo, yo creo. Porque fíjate que tantas cosas... Europa que nos enseña, que ha sufrido tanto, tantas guerras, tantas persecuciones a lo largo de la historia, hombre. Y son capaces de, sin odio, sin rencores, empezar de nuevo. Y acumular la experiencia, que la experiencia sea acumulativa. No volver a cometer los mismos errores. No, tratar, tratar, porque el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pero ojalá que no. Oye, Eduardo, yendo un poquito a esa época, ¿no? Te toca volver a Chile, en un país en dictadura. Tú venías de Panamá. Allá, ¿qué estuviste haciendo? Mira, en Panamá, nosotros queríamos llegar con Lucho Barahona, Dionisio Severría y mi mujer de esa época. Tratábamos de, digamos, queríamos llegar a México. ¿Ya? En México y actuar en las series mexicanas, que eran muy famosas en aquella época. Y no alcanzamos a llegar a México, porque Chile tenía problemas con México en aquella época. O México con Chile, no teníamos pasaporte para ir a México. O sea, quedamos varados en Panamá. Ah, ¿no era el destino? No, señor. Era una estación intermedia para llegar a México. Era un campamento base. Sí, y yo no conozco México. Conozco otros países, pero en México no. ¿Y terminaste haciendo carrera en Panamá? Terminé haciendo carrera en Panamá hasta el año 1974. ¿Qué pasas? Que es cuando volví a Chile, desde el año 19, fines del 66. ¿Por qué volviste? Tuve que volver, fíjate, por mis hijas, porque, digamos, era un problema sacarla de Chile en aquel momento. Así que me tuve que quedar acá, habiendo tenido un ofrecimiento allá muy interesante del Teatro Estábile de Florencia. Mira. Sí. Como asistente de asistente de asistente de asistente de asistente de dirección. Pero el Teatro Estábile de Florencia. Claro. O sea, la oportunidad que se abría ahí, digamos. Sí, sí. Y no pude. Así que... ¿Con qué te encontraste en Chile en ese año, 1974? Todo era distinto, po. Distinto a como yo lo había dejado. Con el hoyo del metro en la Alameda. La desconfianza de toda la gente. Yo empecé a hacer clases también en la Universidad de Chile, en la Escuela de Teatro, como profesor de actuación. Y los alumnos al comienzo desconfiaban de mí porque, claro, era distinto. Venía de Italia, Panamá, qué sé yo. Y de Italia porque estudié dirección de televisión en la radio. Claro, en Italia fue tu caminar más académico. Sí, claro. Pero Panamá es mi trabajo sólido, grande en cuanto a teatro. En cuanto a televisión también. O sea, llegaste acá como un bicho raro. Vais en dictadura y tú venías ya con un bagaje internacional importante. Sí, claro. Entonces era un bicho raro. ¿Quién es este, te decía? Claro. Pero fíjate que creo que al mes, más o menos, al mes y quizá un poquito más, logré conquistarlos a mis alumnos y después nos hicimos hinchi, pinchi, pellejo, pellejo, bonito. Hicimos cosas muy lindas con mis alumnos. Bueno, tuve suerte porque tuve muy buena gente. Gente que me imagino que hasta el día de hoy está vigente haciendo cosas. Y ya, hombre, de repente entraba ahí, ¿cómo se llama? ¡Ah! ¡Ay! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ay! Andrés Pérez, ponte tú, Pérez. El mismito. El mismito. Ahí llegaba. Había estado en la noche, trabajando en la vida nocturna de Santiago, levantando vedette, ¿verdad? Entonces era interesante. Y él llegaba medio con carita trasnochado y se sentaba en la última filita. Y que descansara, descansara, pues. Oye, Eduardo, hace pocos días se nos fue el gran Lucho Alarcón. Sí. Un actor que era un poco mayor que tú. Sí. Por lo menos te sacaba una década. Más o menos. De distancia. Tú tienes 82 años hoy. A de veras, pues. Y él tenía... Más de 90. Más de 90. Sí. ¿Qué significó Lucho Alarcón para el teatro chileno? Lo que significaron muchos de los actores de su época y que lograron sobrevivir a todas las cosas que pasaron. A todos los cambios de formato, además. Además, cambios de formato. Con un... Contó a veces algunos con un mundo en contra, sobreviviendo. Y ahí lo viste enterito después. Enterito. ¿Cómo es envejecer en Chile? Depende. Como todo depende. Claro. Todo depende de todo. Te lo pregunto desde la perspectiva de un artista. Ser artista y envejecer en Chile. También depende. Uno no puede generalizar. ¿Te fijas? Porque conozco colegas que han llegado muy bien. Y otros que han llegado más o menos. Y otros que han llegado muy mal. Pero igual te encuentras con un oficinista con el mismo historial. O un doctor. O un abogado. Cualquier profesión. Depende de tantas cosas. Te lo planteo también desde la perspectiva de muchos... Lo hablábamos aquí. Lo hemos conversado harto este tema, ¿no? Muchos indican y creen que la próxima revolución va a ser una revolución senior. Después del feminismo son los viejos los que se van a levantar. Estamos hablando de tercera y cuarta edad empoderada, vigente, lúcida, en búsqueda de oportunidades sociales y laborales en un mundo y en un país que, por un lado, sabemos que Chile rinde culto a la juventud. Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en las teleseries, en fin. Lo vemos en los trabajos. Y por otro lado, una población que envejece. Sí. Un país que envejece y que nos está preparado para ese contingente de adultos que seremos después todos, digamos. Y que te toca a ti hoy. Sí. ¿Qué te pasa con ese rollo? Mira, en lo personal... La revolución senior. La revolución senior. Podrías perfectamente, como tú lo estás, como tú lo explicas, ¿verdad? Podría ser perfectamente, ¿y por qué no? Tienen un capital, tienen, yo me distraigo de ello. Tienen un capital de experiencia y de conocimiento, digamos, que cada vez es más distante de la juventud como está ahora. ¿Cómo vienen los colegios ahora? ¿Cómo eran los colegios antes? ¿Cómo son las exigencias ahora? ¿Cómo eran las exigencias antes? El formato en que queda finalmente, el viejo de antes, es mejor que el joven de ahora, podría decirse. No sé si a lo mejor me estoy metiendo la pata. No, 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 pero es tu punto de vista. Sí. Y yo creo que como nada es para siempre, se acaba muy rápida la juventud. Se acaba muy pronto la juventud. Se terminan muy pronto los sueños, actualmente. Ya no hay como grandes utopías, que las utopías movilizan también. Claro, son un motor. Un motor feroz a lo largo de toda la historia. Y entonces, ¿qué nos queda de repente? Ser un servomecanismo de la máquina, como escribo por ahí en un cuentecito. Una parte del celular, que uno no se da ni cuenta, pero viene haciendo casi una parte del celular. Una dependencia tan absoluta que sin él no soy nada. Yo no tengo celular, nunca he tenido. ¿En serio? Sí, en serio. ¿No tienes celular? No, no tengo celular. Por ende, no tienes redes sociales. No, no tengo. Ni tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido. Fíjate que, un experimento. Yo fui uno de los primeros, o el primero, actor, que hizo una publicidad para las tarjetas Visa. Ya. Cuando llegaron a Chile por primera vez. Rostro de la marca. Sí, señor. El rostro de la marca. ¿Y qué decía ahí? Vino un director argentino a dirigir la cosa, qué sé yo, todo lo demás. Y fue fantástico. Y yo veía, uf, y yo encontraba, ¿qué es esto en las tarjetas? ¿Quién las trajo? Tal y tan, qué sé yo. Piñera las trajo. Exacto. ¿Qué es la tarjeta Visa? Y entonces llega, y la publicidad era, que no sé que yo me encontraba con la tarjetita. No, perdón. Iba caminando de repente y me encontraba frente a una tienda de automóviles de lujo. Ya. Miraba el auto, lo miraba con una cara de, pucha, que lo quiero manejar. Miraba simplemente aquí nomás, donde tenía, asomando, la tarjetita Visa. Listo. Compre a crédito. Y boom, y hacía Cinema y clac, se iba dando vuelta la tarjetita, muy bien dibujadita, y caía sobre un auto. Último modelo, conmigo adentro ya, y una modelo fabulosa. De loco. Al lado. Así que mira lo que podía conseguir con la tarjetita, dije yo. No será mucho derroche, digo yo. Entonces, claro. Qué crossover ese. Y no solo eso, porque de repente me iba con la, y seguía la cosa, la tarjetita, y llegamos a un restaurante y comíamos exquisitos, champán, no sé qué cosa y tal y tal. Y también otra modelo, porque cambiaba. Y la plata lo hago, y ahí cambió. Pum, la tarjetita. Y yo miraba, para pagar la cuenta, yo miraba la tarjetita, la tarjetita, clic, clic, pum, caía sobre la bandeja del gallo, del mozo. Y así, pues, entonces dije, no, esto es, no puede ser verdad tanta belleza. Aguante esa educación financiera, el que se creyó esa publicidad, hasta el día de hoy está, ¿verdad? Hasta el día, y claro, hombre, entonces, y me la ofrecieron, o sea, no, no, no. No, yo era antigua, el billetito. Catch. Catch, a la antigua. Sé que estoy obsoleto en ese aspecto, pero ni tanto, porque el otro día estaba leyendo unas encuestas y tal, y creo que el efectivo, usar efectivo actualmente, es como el 45 o 47 por ciento. Y el resto son las tarjetas, o sea, sigue primando. Claro. No, lo de celular me pareció notable. O sea, en un mundo dependiente de las redes y de los celulares, cual zombies, Eduardo Barril no tiene teléfono. No, señor. En el metro soy el único que mira a su entorno, porque están todos en el metro. Claro, ¿qué te pasa ahí ver todos chupados a los teléfonos? Todos chupados. Va a cambiar la morfología. A futuro, los seres humanos van a ser así. Y sí, tú sabés que ya hay estudios en eso. Claro, una evolución. Corvado, claro, los deditos van a ser distintos. Parece que un dedo, el que marca más, va a tener más potencia. No sé. ¿Cachai? Pero, no. No es mi piache. ¿Qué nos enseña esta obra que está ahí haciendo? Uf. Historia de un amor de alma vieja. Desde el 18 de agosto en el Teatro Mori. Sí, señor. Esta es historia de amor para un alma vieja. Mori Bellavista, ¿eh? Mori Bellavista. Mori Bellavista. ¿Qué nos enseña esta obra? ¿Qué nos enseña? Esta es una gran obra escrita por Felipe Zambrano, que es un autor muy joven, muy, muy, muy talentoso y que ya tiene varias obras en carteleras, por ejemplo. Bueno, ahí puedes mencionar otras obras después de él, pero te digo, me voy a referir a esta. Es una gran obra que trata sobre, digamos, la relación, la veo yo desde mi perspectiva, la relación entre un abuelo y su nieta. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando. Un abuelo que se niega a los nuevos tiempos, se mantiene anclado a la vieja escuela, digamos. A la vieja escuela. Y la nieta que está en su época. Es colecuada. Y como se llama, y como hay una comunicación entre los dos, entre el abuelo y la nieta, y se da el cuento de que el abuelo aprende de la nieta. La nieta es como su maestra. Entonces, es muy bonito porque uno no debe perder la capacidad de oír. No porque uno llegue a viejo, se la sabe toda, ni mucho menos se encuentra con sorpresas gigantescas. No, hay que escuchar a los jóvenes también, por supuesto. Y aquí se da el caso de un diálogo entre un abuelo de 82 con una nieta de 15 años. Quiero decir también que esta obra se dio en un contexto cuando ella tenía 13 y yo tenía 80. O sea, llevamos dos años dando la obra prácticamente, en diferentes lugares. Esta obra ganó un premio de dramaturgia en el concurso Jorge Díaz, que es uno de los más importantes de Chile, concurso de dramaturgia, y ganó un premio con esta obra. Un premio que les ha permitido viajar por Chile. Por Chile, ir con algunas poblaciones en Santiago, y también con el Teatro Mori, que hemos estado antes, y también fuimos a los temporales teatrales en Puerto Montt, como te he contado. Tu tierra natal. Mi tierra natal. Y entonces, y ahora vamos a estar en temporada. Entonces, lo que tiene que ver es eso, cómo... Y hay un amor entre este caballero y su anhelada joven, ya no tan joven de ahora, y de su edad, el mismo grupo etario. Pero todo esto con el gentil auspicio de la nieta. La nieta se encarga a él de hacerle reconocer sus errores y sus cosas. Lo ayuda, lo ayuda. Mira, es una obra que es para todo público, por eso una obra familiar. Una obra para niños de 8 años, niñitas de 8, 9 años, hasta 90 y más, y más. Hemos tenido un público que atraviesa todos los grupos etarios, igual que la obra. Nosotros tenemos una obra donde contiene desde los 15 años hasta los 84. Oye, Eduardo, me decía ahí, hemos presentado la obra en todos lados, hemos ido a las poblaciones, hemos ido a los teatros. Sí. Me acordaba de un dato súper desconocido tuyo. En Panamá estuviste recorriendo zonas rurales alfabetizando niños. Sí. ¿Cómo fue eso? O sea, nosotros no alfabetizamos. Nosotros llevábamos un espectáculo... Ya. ...que era el... Mira, una adaptación que yo hice, que estrené después en Chile a la vuelta también. Paréntesis, ¿qué edad tenía ahí? Ok. ¿Un veinteañero? No, ¿en Panamá? No, sí, un veinteañero, todavía tenía 26, como 27, 28 años. Ya. Más o menos. Sí, 26, ponte. Y tenía más pelo. Y con esta obra, a ver, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Estábamos hablando de... Tú me dijiste, no, yo no alfabetizaba. Ah, no, yo no alfabetizaba. Hicimos, nosotros en un helicóptero del general Torrijo, el mismo helicóptero que explotó en el aire mágicamente, después, te fijáis, y entró Noriega a reemplazarlo, en fin, en Panamá, la historia política en Panamá. Claro. Pero bueno, en ese helicóptero de Torrijo viajábamos a través del Departamento de Cultura de la Universidad de Panamá a alfabetización, unos procesos de alfabetización, desde Panamá hacia el Darién, la frontera con Colombia. ¿En helicóptero? En helicóptero. Wow. Y porque uno llegaba a las localidades indígenas. Claro. ¿Súper aislada? Sí, súper aislada, no hablaban castellano, entonces tenía el gobierno que querían que aprendieran a hablar castellano para poder comunicarse mejor y qué sé yo tal. Entonces, iban profesores que eran los encargados de alfabetizar y nosotros llevábamos un espectáculo que fue una adaptación que hice yo del Brecht, de Bertolt Brecht, el Círculo de Tiza Caucasiano. Yo le puse el Círculo Encantado, que habla, en el fondo, la enseñanza de las cosas pertenecen a quien les da cariño y amor. Las cosas pertenecen a quien les da cariño y amor. ¿Qué fijáis? Entonces, esa era la enseñanza. Duraba como 20 minutos la obra, cortita. El helicóptero aquí, bajaba, me acuerdo, se despoblaba la zona ahí, llegaba el helicóptero y poquito a poquito empezaban a acercarse los indígenas rodeando el helicóptero. Y se abría la puerta y salíamos los personajes. ¡Guau! ¿Pero cuál colono? ¡Sí! Y hacíamos la obra. Montamos la obra como para llamar al público más de la noche. Y cuando ya el público lo teníamos medio cautivo. Empezaba la clase. Y aún se desplegaba uno que otro pizarrón y alfabetización. ¡De pasar! Bonito, bonito trabajo ese. Bonito. Quizás una de las cosas más curiosas que te tocaba hacer. Sí, esa es una de las cosas curiosas, pero otra cosa más curiosa todavía. Cuando llegamos, mira, el encargado nuestro que era Dionisio Echeverría, él, ¿cómo se llama?, perdió todos nuestros currículums, perdió nuestras fotos, nuestros recortes de diario. Ah, no hay registro de esa aventura. No, no, no hay registro de Chile, porque nosotros llevamos ese material de Chile porque queríamos vender la pomada de nosotros en México. Ah, es verdad. Entonces, por eso no pudimos llegar a México, además, no teníamos quiénes eran. No había, claro, no había, ¿qué usted, quién es? Claro, y además, como el pasaporte no había porque estaban rotas las relaciones, nos guaguachamos en Panamá. Y entonces, me acuerdo que en la Navidad de 1967, la Navidad de 1967, para sortear gastos, nos las hicimos, digamos, presentamos en algunas tiendas que éramos decoradores de interiores. ¡Qué chanta! ¡Chanta! Sin que echar una. ¡Chanta! Sí, no, teníamos conocimiento de escenografías en teatro, en la escuela y todo. O sea, podríamos armar un tablado, un tablón, qué sé yo, un retablo. Y una tienda, ¿por qué no? ¿Onda una tienda de ropa? Sí, señor. Y hicimos una tienda preciosa en una esquina, me acuerdo que quedaba, con el viejito pascuero, con barba, con todo, todo corpóreo, ¿eh? Hecho por nosotros, por nuestras manos, y nos pagaron bien. ¡Qué notas! Y de ahí empezamos a decorar otras tiendas y tal, mira, fue la primera cosa. Y se armó la pyme. Y se armó la pyme. ¡Qué busquilla, Eduardo! Sí, señor, pero la necesidad crea el órgano, pues las patas y todo. Sí, claro. Oye, Eduardo, con todo este caminar, tantos años en la actuación, conociendo Chile profundamente, una pregunta que es de rigor, ¿no? Este programa se llama El Chile que viene. ¿Cómo ves tú el Chile que viene? Guau, así se llama el programa. El Chile que viene. Misterio. Misterio. ¿El Chile que viene como quisiera que fuera? No. ¿Cómo lo ves? Y como quisieras que fuera, por supuesto. Uf, quisiera que fuera, que todos nos entendiéramos, que dejáramos alzar los odios y los rencores. ¿Te fijáis? Que nos escucháramos. Y que nos dedicáramos a estar bien todos con todos. Yo sé que es bien hipotético, pero ¿por qué no, po? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si otros países lo han hecho. Otros países lo han hecho. Sé que siempre va a haber cabezas calientes que van a quedar cada uno con sus discursos, pero ojalá que sean los menos, que no puedan ser escuchados, que no resuenen, digamos, que no resuenen. Es un canto optimista. Que es la única forma. Es la única forma. Eduardo Barril, nos quedamos con ese canto optimista. Claro. Todo ese concepto. Yo me quedo con una deuda. A ver. ¿Por qué me dicen hermanito? Esta, ¿saben qué me la sopló? No voy a decir mi fuente. Pero es pregunta de actores entre actores. Sí. Sí, yo soy solo una suerte como de vector. Sí. ¿Por qué le dicen hermanito a Eduardo Barril? Y esto se lo mando especialmente a mi amiga. Ella sabe quién es. A la nata de Valdebenito. A la nata de Valdebenito. Justamente por Panamá. Porque en Panamá el trato que había, los directores, qué sé yo, con la gente, hermanito. Ah, es jerga panameña esa. Es jerga panameña. Hermanito. Es como acaba de decir compadre. Compadre, hermanito. Entonces me quedo pegado, pegado. Y cuando llegué yo a hacer clases en la Escuela de Teatro de la Chile, decía hermanito, a todos mis alumnos, hermanito. Y todos hermanitos. Hermanitos. Y en el teatro también y todo, todo, todo. De hecho, cuando llegó acá me dijo, oye, hermanito, ¿cómo...? Sí. Hermanito. Hermanito. Oye, pero yo quisiera, antes de irme, no antes de irme, es recomendar que vayan a ver esta obra. Desde el día 18 de agosto en el Mori Bellavista. Sí, señor. ¿Hasta qué día están? Mira, 18, 19, 20. ¿Hasta el 25? Hasta el 25. Del 18 al 25, o sea, en el fondo, toda la segunda parte del mes. Es colecuada. Teatro Mori Bellavista. Mori Bellavista. Y vamos a estar en Lampa el domingo 26, creo que. Domingo 26 en Lampa. O sea, termina la temporada del Mori a Lampa. A Lampa, a los 10. Perfecto. Así que bonito. Con los tiquetes en el Mori, ahí, en el Mori uno puede encontrar la entrada. Un tremendo elenco, tremendo elenco. Rico teatro, además. Sí, con la Luz Jiménez estamos, que es una grande, 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 grande. Rico restaurante, además. Rico restaurante. ¿Se va a servir después, Bardo Barril? Me imagino ahí. Sí. Sí. Un gozador. Sí. Oye, Eduardo, gracias por esta conversación. Gracias a ti, hombre. Ha sido, pero muy rico. Un honor tenerte después de tantos años que no nos encontrábamos en esta dinámica. Tú estás igual y mejor. Tú estás mejor, como siempre. Lo esperaba, lo esperaba. Como el piro con el piro. Está buena esa. Está bien. Les pedimos nuestra entrega. Recuerden, todos nuestros cortes, todos nuestros capítulos a través de las plataformas de Sube. La cuídense mucho y será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.